Bienvenido a los primeros sábados comunitarios online. Las estadísticas muestran que estamos viviendo en un tiempo de apostasía, en otras palabras, en el mayor alejamiento de la iglesia. En Fátima, Nuestra Señora dijo que el dogma de fe sería preservado en Portugal. El mensaje de Fátima ha preservado la fe allí. La devoción de los primeros sábados es una parte esencial del mensaje de Fátima y una parte esencial del plan para preservar la fe católica en la tierra. Esto significa que tenemos que hacer los primeros sábados tal y como lo pidió nuestra madre. Este video le ayudará a hacerlo. Es importante que vea estos videos mes con mes. Si no puede ahora, le sugerimos regresar el próximo mes para que pueda seguirnos. Es mucho más sencillo rezar en comunidad ya que estamos unidos en el poder de la oración. Si ya ha participado en meses anteriores y ya comprende el motivo de la devoción de los primeros sábados y los primeros sábados comunitarios, puede adelantar el video al minuto 450 para iniciar con la devoción. Para obtener la paz en el mundo y la salvación de las almas que Nuestra Señora prometió en Fátima, es necesario que muchos continúen haciendo los primeros sábados. En 1926, el niño Jesús le preguntó a Sor Lucía si había difundido por todo el mundo la devoción de los primeros sábados. Tratemos de respondernos a esta pregunta. El contenido de este programa está basado en el libro The Communal First Saturdays que recibió el Imprimator. Puede seguirnos a lo largo de este video haciendo los primeros sábados en línea junto con otros. Recordemos el poder de la oración comunitaria con las palabras del Papa San Juan XXIII. La oración pública es el medio más eficaz para obtener las gracias divinas según la promesa del mismo Cristo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es posible que no podamos reunirnos físicamente en la iglesia. Es por eso que trataremos de llevar a cabo la devoción de forma comunitaria en la medida de lo posible y en línea. Para cumplir con los primeros sábados y hacer reparación por los pecados al Inmaculado Corazón de María, se debe realizar lo siguiente. Número 1. Confesión. Número 2. Rezo del Rosario. Número 3. Recibir la Sagrada Comunión. Número 4. Hacer una meditación adicional de 15 minutos sobre los misterios del Rosario en compañía de nuestra Madre. Este video le permitirá a usted cumplir con estas prácticas. Sin embargo, en la primera oportunidad deberá asistir físicamente al Sacramento de la Confesión y a la Santa Misa. Aquellos que no puedan ir a confesarse y recibir la Sagrada Eucaristía a causa de alguna enfermedad u otro motivo válido, deberán tener la intención de recibir estos sacramentos tan pronto les sea posible. El video se estructura de la siguiente manera. Proporcionaremos información relevante con respecto a la confesión. Después, continuaremos con el orden comunitario de devoción, que incluye las oraciones introductorias, el Rosario, y quienes no puedan recibir la Sagrada Eucaristía a causa de alguna enfermedad u otro motivo válido, les presentaremos una forma para realizar la comunión espiritual y ofrecerla en reparación a los corazones de Jesús y María. Quienes sí puedan recibirla físicamente, también podrán participar en la comunión espiritual. Continuaremos con una meditación de 15 minutos en los misterios del Rosario en compañía de Nuestra Señora, en una forma comunitaria del Lectio Divina. Concluiremos con la recepción de la imagen de la Virgen Peregrina y del Escapulario. Confesión con intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María Sor Lucía preguntó a Jesús si estaría bien ir a confesarse ocho días antes del primer sábado del mes. Jesús respondió, sí, y hasta pudiera ser más días todavía, con la condición de que cuando me reciban, estén en estado de gracia y tengan la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Podemos recitar la oración que se mostrará a continuación y hacer el acto de contrición con la intención de ir a confesión en cuanto sea posible. Las palabras esenciales para realizar un acto de contrición perfecto se encontrarán subrayadas. Oración previa al acto de contrición. Dios mío, sé que debería estar en estado de gracia para cumplir con los primeros sábados. Concédeme el arrepentimiento por ofenderte para que pueda ser un acto de contrición perfecto por todos mis pecados y así pueda intentar realizar una comunión espiritual en estado de gracia. Me comprometo a asistir al sacramento de la confesión tan pronto pueda y te ofrezco mi confesión en reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Acto de Contrición Dios mío, me arrepiento profundamente por haberte ofendido y detesto todos mis pecados porque temo el perder la gracia de ir al cielo y sufrir los dolores del infierno. Pero más que nada, por haberte ofendido, Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente, resuelvo con la ayuda de tu gracia confesar mis pecados, cumplir la penitencia y enmendar mi vida. Amén. Amén. Ave, ave, ave María Ave, ave María Buenos días Comenzaremos el orden comunitario de devoción y liturgia. Por favor, ir a la página 8 de sus libros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El niño Jesús dijo a Sr. Lucía, Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierta de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin que haya alguien que haga un acto de reparación para arrancárselas. Nuestra madre entonces dijo, Hija mía, mira mi corazón, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que prometo ayudar a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. A todos aquellos que en el primer sábado de cinco meses consecutivos vayan a confesión y reciban la Sagrada Comunión. Reciten cinco misterios del Rosario y me acompañen por un cuarto de hora mientras meditan en los misterios del Rosario, con la intención de hacer reparación a mí. Más tarde, Sr. Lucía preguntó a Jesús si estaría bien ir a confesarse entre ocho días antes o después del primer sábado del mes. Jesús respondió, Sí, y hasta pudiera ser más días todavía, con la condición de que cuando me reciban estén en estado de gracia y tenga la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Intenciones para los primeros sábados comunitarios Favor de acompañarme con las siguientes intenciones de los primeros sábados comunitarios. Ir a confesión con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Recibir con amor a Jesús en la Sagrada Comunión con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Rezar el Rosario con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Acompañar a nuestra Madre mientras meditamos durante quince minutos en los misterios del Rosario con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Por la gracia de practicar y cumplir la petición de nuestro Señor y nuestra Madre en la devoción de los cinco primeros sábados y continuar esta práctica por la salvación de otros y paz en el mundo. Que podamos hacer reparación al Inmaculado Corazón de María por todas las ofensas en su contra y particularmente tratar de reparar al Inmaculado Corazón por los pecados contra su Inmaculada Concepción, virginidad, maternidad divina y maternidad espiritual, el amor de sus niños a ella y sus imágenes sagradas. Que la reparación que hacemos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María puedan consolarlos. Que todos nuestros sufrimientos y los sufrimientos en todo el mundo pasado, presente y futuro puedan servir como reparación a los corazones de Jesús y su Santísima Madre. Ofrecer reparación por todos los pecados contra la Santa Madre Iglesia y contra nuestros hermanos en todo el mundo. Oraciones de Fátima Digamos juntos las oraciones de Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, esto es por amor a Ti, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Dulce Corazón de María, sé mi salvación. Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Padre Celestial, Tú nos has amado de tal manera que enviaste a Tu Hijo Unigénito que se vació a sí mismo, tomando la forma de esclavo en el vientre de la Santísima Virgen María por el poder del Espíritu Santo para nuestra salvación. Concédenos, así como Jesús ofreció el don total de sí mismo en el sacrificio en la cruz, podamos ofrecernos totalmente a Ti a través del Sagrado Corazón de Tu Hijo y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Amado Jesús, concédenos que renovemos nuestra consagración personal a Ti en este día, la consagración que comenzó con nuestro bautismo. Por ese mismo bautismo, reconocemos que somos totalmente Tuyos y todo lo que tenemos es Tuyo. Ayúdanos, amado Salvador, a renovar nuestras promesas bautismales, de rechazar a Satanás, rechazar el pecado y profesar la fe católica sin importar el costo. Permite que te sirvamos por nuestra unción bautismal como sacerdote, profeta y rey, por intercesión del corazón maternal de Tu Santísima Madre. Tú nos has dado como nuestra para ofrecerte su corazón perfecto e inmaculado. Madre amorosa, encomendamos a Tu Inmaculado Corazón todo nuestro ser, cuerpo y alma, y todo lo que tenemos, interno y externo. Por medio de Tu mediación maternal y por la gracia del Espíritu Santo, Únenos al corazón de Tu Hijo para que por él podamos llegar al Padre. Amado Jesús y María, concédenos que podamos también cumplir con la petición de los primeros sábados. De esta manera, esperamos por la gracia del Espíritu Santo, obtener la paz mundial y la salvación de nuestras almas, incluyendo la nuestra. Amén. Acto de reparación a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María Santísima Virgen Madre, escuchamos con dolor las súplicas de Tu Hijo sobre Tu Inmaculado Corazón que está rodeado de espinas que cada momento te clavan las blasfemias e ingratitudes de la humanidad. Nos sentimos llenos de un ardiente deseo de amarte como nuestra Madre y promover una verdadera devoción a Tu Inmaculado Corazón, especialmente a través de estas comuniones de reparación. Por lo tanto, nos arrodillamos ante Ti para mostrarte el dolor que experimentamos por las aflicciones que te causamos y para expiar con nuestras oraciones y sacrificios por las ofensas que han traspasado tu corazón y el corazón de Tu Hijo. Concédenos el perdón de tantos pecados y apresura la conversión de todos nosotros, los pecadores, para que amemos a Jesús y dejemos de ofender al Señor que está ya muy ofendido. Vuelve tus ojos de misericordia para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón en la tierra y disfrutarlo para siempre en el cielo. Amén. Oración a San José Salve José, sombra del Padre, guardián del Redentor y protector del camino que conduce a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, tu verdadera esposa. Por favor, suplica al Padre que nos conceda eficaces gracias a través del corazón de Jesús y por el Espíritu Santo. Obtén por la intercesión del corazón de María que cumplamos obedientemente las peticiones de Jesús y María. Por favor, presenta nuestras ofrendas a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María en reparación por los pecados que tanto han ofendido a ella y a su Hijo. Inspíranos a cumplir y difundir los primeros sábados en todas partes para que muchas almas sean rescatadas del pecado y llevadas a la vida eterna. Concédenos también, así como bendijiste al mundo en Fátima y con el Niño Jesús, el Cordero de Dios, nos bendigas y nos ayudes a construir y mantener la civilización de amor y paz que nuestra Madre ha prometido como victoria de su Inmaculado Corazón. Porque tú eres el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno. Te eligió como administrador de todos sus bienes. Así también nosotros deseamos confiarnos eternamente a tu cuidado como miembros de tu hogar para el honor y gloria de los corazones de Jesús y María. Amén. Oración por la protección de los derechos de conciencia Padre, te alabamos y te damos gracias por los preciosísimos dones de la vida y la libertad humana. Toca el corazón de nuestros legisladores con la sabiduría y el valor de defender los derechos de conciencia y libertad religiosa para todos. Dios, protege a todas las personas de ser obligadas a violar sus convicciones morales y religiosas. En tu bondad, protege nuestra libertad de vivir nuestra fe y de seguirte en todo lo que hacemos. Danos fortaleza para ser testigos valientes y alegres. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Invocaciones de los Santos Patronos de los Primeros Sábados Comunitarios San Miguel Arcángel, ruega por nosotros Santa María Magdalena, ruega por nosotros Santo Domingo, ruega por nosotros Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros San Antonio de Padua, ruega por nosotros San Juan María Vianni, ruega por nosotros San Padre Pío, ruega por nosotros San Juan Pablo II, ruega por nosotros Santos Francisco y Jacinta, ruega por nosotros Todos los santos y ángeles de Dios, ruega por nosotros Recitación del Rosario Favor de ir a la página 13 de sus libros Ahora recitaremos el Rosario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Gozoso La Anunciación del Señor María recibe y concibe la palabra del Señor en su corazón y concibe la palabra en su vientre, Por obra y gracia del Espíritu Santo Yo soy la servidora del Señor Que se cumple en mí lo que has dicho Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y vívanos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y receptividad a tu palabra divina. Segundo misterio gozoso. La visitación de María a Isabel. María recibe la palabra inspirada de Isabel en su corazón y desde su corazón dice, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y amor al prójimo. Tercer Misterio Gozoso El Nacimiento de Jesús María contempla en su corazón al Salvador recién nacido y lo adora con todo su ser. Al mismo tiempo, ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y pobreza de espíritu. Cuarto Misterio Gozoso La presentación del Niño Jesús en el Templo Mi corazón de María es traspasado por la espada de nuestros pecados, el cual traspasó el corazón de Jesús en la cruz. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y cumplimiento con la obligación del domingo. Quinto misterio gozoso. El niño encontrado en el templo. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y obediencia. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó la recompensa de la vida eterna, concédenos que al recordar estos misterios del Santo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contiene y consigamos lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Peticiones especiales Señor, por favor recibe el sufrimiento de toda la humanidad como reparación a los corazones de Jesús y María. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que logremos hacer reparación al Inmaculado Corazón de María, por los delitos contra su Inmaculada Concepción, su Virginidad Perpetua, su Maternidad de Dios y de la Humanidad, el amor de los niños hacia ella y sus imágenes sagradas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, para que todos los afligidos encuentren alivio. Por las almas del purgatorio y por la salvación eterna de quienes el Señor llama a su presencia. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, que otorgue un nuevo impulso a la liturgia y devoción de los primeros sábados. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la protección de todos los sacerdotes y religiosas que cuidan de los enfermos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todo el personal médico que atiende a los enfermos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que sufren de dificultades económicas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que los fieles reconozcamos que hay algo aún peor que la enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el fin del aborto. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El Santo Sacrificio de la Misa se ofrece en reparación al Inmaculado Corazón de María. Comunión de Reparación Para cumplir con los primeros sábados, debemos recibir la Sagrada Comunión en el primer sábado de mes. Sin embargo, si no es posible recibirla sacramentalmente debido a situaciones fuera de nuestro control, tales como la enfermedad, podemos hacer la comunión espiritual con la intención de hacer reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Hago la intención de recibirte sacramentalmente en estado de gracia. Amén. Recordemos la tercera aparición del ángel a los pastorcitos de Fátima. Él le pidió a los niños que hicieran reparación al recibir la Sagrada Eucaristía. Antes y después de darles la comunión, pronunció la siguiente oración. Podemos imitar al ángel y a los pastorcitos usando la misma oración para ofrecer nuestra comunión en reparación por los pecados cometidos a los corazones de Jesús y María. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. También podemos recitar las siguientes dos oraciones de Fátima. Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Meditación Comunitaria de la Escritura La meditación está por iniciar para todos aquellos que desean completar los primeros sábados de forma comunitaria. Utilizaremos el devocionario de los primeros sábados comunitarios. Favor de ir a la página 22 de su libro o bien puede seguirnos a través del texto que aparecerá en su pantalla. En espíritu de alabanza y acción de gracias al Padre por su Hijo presente en nosotros en la Santa Eucaristía y por la gracia del Espíritu Santo acompañaremos a nuestra Madre durante 15 minutos meditando por lo menos en dos misterios del Rosario en el formato de Lectio Divina con la intención de hacer reparación a su Inmaculado Corazón. Antes y después de leer uno o más versículos de la Escritura, haré una pregunta. Estas preguntas serán anunciadas en voz alta tres veces. Para ayudarnos a comprender, de lo contrario, debemos preguntarle en silencio después de cada lectura de la Escritura. Así como en los Hechos de los Apóstoles 8, Felipe guió al eunuco para que comprendiera la Escritura. ¿Cuánto más puede nuestra Santísima Madre guiarnos entendiendo la Escritura? En cada lectura le pediremos a nuestra Madre Santísima, que está llena del Espíritu Santo, que nos ayude a entender la Escritura. El Papa Benedicto XVI confirmó este método diciendo, Dejemos ahora que sea ella, nuestra Madre y Maestra, quien nos guíe en la reflexión sobre la Palabra de Dios que hemos escuchado. Empecemos con nuestra meditación. Dios te salva María, llén eres de gracia. Obtén la gracia del Espíritu Santo, para que podamos comprender el significado de la Palabra de Dios y ser transformados por ella. Al hacerte compañía, condúcenos a Jesús en nuestro interior. Y por favor, acepta nuestra meditación y a nosotros mismos en reparación por los pecados que han ofendido a tu inmaculado corazón. Cerremos los ojos e imaginemos que estamos en compañía de nuestra Madre. Dejemos que ella nos guíe a Jesús dentro de nosotros. Consideremos primero las siguientes palabras de la Escritura con respecto al niño Jesús. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahora meditaremos en el primer misterio gozoso, la Anunciación del Señor, comenzando con Lucas 1.26. Oh Santísima Madre, ¿qué dice esta Sagrada Escritura? En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un nombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. Oh Santísima Madre, ¿qué nos quiere decir esta Sagrada Escritura personalmente? Oh Santísima Madre, ¿qué dice esta Sagrada Escritura? El ángel entró a su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Oh Santísima Madre, ¿qué nos quiere decir esta Sagrada Escritura personalmente? Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Hapcop para siempre, y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en la vida. En su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Y el ángel se alejó. Ahora meditaremos en el segundo misterio gozoso, la visitación de María a Isabel, comenzando con Lucas 1.39. Oh Santísima Madre, ¿Qué dice esta Sagrada Escritura? En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Oh Santísima Madre, ¿Qué nos quiere decir esta Sagrada Escritura personalmente? ¿Qué dice esta Sagrada Escritura? Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Salto 40 60 60 y 63 Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Ahora continuamos con pasajes de Lucas 1. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas. Para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. De concedernos que libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos. Para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Para continuar, por favor, ir a oración en la página 23 de sus libros. Ahora, después de meditar en la Escritura, ¿qué le decimos a nuestro Señor como respuesta a su palabra? Ahora, oremos juntos con nuestra madre. Yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Hagamos una pausa para orar en silencio. Ahora, contemplamos la siguiente pregunta a la luz de nuestra meditación sobre los misterios del Rosario. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? En compañía de María y en silencio, volvamos nuestra mirada amorosa hacia Jesús junto al Padre y el Espíritu Santo que habitan en nuestro interior. Ahora, imitemos la acción de nuestra madre, después de recibir al verbo hecho carne. Y juntos decimos, en aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Y juntos digamos, hacemos de nuestra vida un regalo para los demás en la caridad. Con esto concluye nuestra meditación comunitaria en compañía de nuestra madre. Letanías de la Santísima Virgen María Invoquemos a nuestra madre en alabanza y agradecimiento por permitirnos acompañarla durante nuestra meditación en los misterios del Rosario. Señor, ten piedad. 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 santa un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Virginal. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunto al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cuadro de Dios que quites los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten piedad en nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Intención de ganar indulgencias y oraciones por las intenciones del Santo Padre. Hagamos la intención de obtener alguna indulgencia otorgada por la Iglesia para nosotros y para las almas en el purgatorio. Oremos por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora tendremos la recepción de la imagen de la Virgen Peregrina, representando el misterio de la visitación. Como acabamos de escuchar, hay que convertir en acción la meditación del Lectio Divina y realizar obras de caridad. Después de recibir el verbo hecho carne, María hizo esto y partió apresuradamente a visitar a su prima de avanzada edad que estaba embarazada. Antes de comenzar, imaginemos que el trayecto que recorre la imagen de la Virgen Peregrina de dentro del santuario al presbiterio es la representación del viaje que realiza nuestra Madre de Nazaret a la Casa de Zacarías en una misión de misericordia. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y María dijo Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Por favor, presente la imagen peregrina al siguiente anfitrión. Reciba la imagen peregrina. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Así como nuestra madre trajo a Jesús a la casa de Isabel y Zacarías, y por el Espíritu Santo, Isabel reconoció la verdadera presencia de Jesús en María, Ahora nuestra madre quiere llevar el sagrado corazón de Jesús a nuestros hogares y luego traernos de nuevo a la presencia real de Jesús en la misa. Por favor, abran sus libros en la página 85 para cantar el himno de la procesión de salida. Si gustan, pueden acompañarnos. Después de la recepción de la imagen de la Virgen peregrina, se les puede otorgar el escapulario a los fieles como signo de consagración al Inmaculado Corazón de María. Este es únicamente un recibimiento, no es su inscripción en la confraternidad de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Asimismo, Sor Lucía comprendió que el escapulario era inseparable del rosario. Puesto que el rosario es una parte esencial de los primeros sábados, es apropiado que el escapulario sea otorgado a quienes deseen recibirlo. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el siguiente mes en el próximo primer sábado. Recuerde agendar la fecha. Si quisiera obtener esta tarjeta con una breve explicación de los primeros sábados, y las oraciones de Fátima para ofrecer la Sagrada Comunión de Reparación, puede descargarla en el link que se encuentra en la descripción de este video. Si le interesa adquirir nuestro material devocional u otros libros, visite nuestra tienda en línea en www.communalfirstsaturdays.org.store ¿Le gustaría abrir un grupo de los primeros sábados comunitarios en su parroquia? De clic en el enlace proporcionado en la descripción de este video. Si usted desea recibir actualizaciones e información relacionada, puede suscribirse a nuestro boletín informativo. Próximamente estaremos compartiendo más videos para cada primer sábado con sus respectivas lecturas. Si le gustó el contenido de este video, agradeceremos su me gusta y su suscripción a nuestro canal de YouTube. Si usted quisiera apoyar a este apostolado con un donativo económico para poder producir más videos, de clic en el botón de donación proporcionado en la descripción de este video. Para mayor información, visite www.communalfirstsaturdays.org o de clic en el link de la descripción de este video.